Dios, ah no Mi esposa Para yo Dinero Para que no huela feo Para que quise la lorona ¿Qué hice a mi papá? Pero eso solo para que lo lea el papá No es para tú Ah, lo leo otro para mí? Sí Pero dile en voz alta Siguiente regalo de mi esposa Para mí Es con papá que tiene de crítica Es que toca ahorrar Se ganaron las loterías A ver, al menos hay Tres muertos Este también tiene Cuidado que este también tiene Sí, Lula Sí, Perú No lo podemos ver, Lula Sí, Perú No lo podemos ver, Lula Hola, ¿qué hace? ¿Dónde está? Sí, Perú Sí, Perú Si querés, gracias a la vez También nos vamos a partir la torta Sí, Perú Vamos a ver a Rico Así Ya fui Vamos a ver a Rico Póngase lo puedo... Gracias.